Aquí está el gran Leandro Ledesma y los Cambahí. ¡Y las palmas! ¡Palmas! 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 ¡Arriba el Zampucay! ¡Como dice Che! ¡Fuego! ¡Ahí me va gustando! ¡Ahí me va gustando! ¡Grabación en vivo! ¡En el Club Peñaroy! Y como bailan las chicas, con las palmitas arriba y palmas, palmas, palmas. ¡Palmas! 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 Arriba, 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 arriba. Y como lo baila, bailamos, bailamos, bailamos. ¡Bien no va! Alucinante, alucinante las amigas. Y como bailamos, Che. Saludando a todos los padres presentes Y como dice, a ver ¡Arriba! Y bailamos con las palmas ¡Arriba! Y como bailamos, bailamos, bailamos ¡Mueva chiquita, mueva chiquita! Ahí va queriendo, ahí va queriendo Y como dice, a ver Saludando A mi esposa Verónica Y a mi hija Indira Y a mis suegros A Roberto Ledesma, padre de Leo A Isabel A Gisela y a sus hijos Aparte del Chavi A los hijos del Chavino también Al Lucho Le saludo a su esposa Y como dice, como dice Para elba y blanca y toda la barra Como dice Che ¡Palmas! 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 Y continuamos, continuamos La fiesta del Club Peñaloy Y como dice, como dice Che ¡Arriba! 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 ¡Y eso! Y como lo baila Vamos, vamos Suela, suela, suela Y en el sonido Rodolfo Chapa Sonido de Estudio Récord Continuamos, continuamos ¡Continuamos, continuamos! ¡Y el sapo cae! ¡Prueba! 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 ¡Y como lo baila Santiago del Estero! ¡Eh! Y los amigos De la provincia del Chaco La gente de Migoya, querida ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos! Y saludamos a los amigos De la Cruz Conrientes ¡Vamos, vamos, vamos! Y como dice, como dice Y llenan las palmas ¡Lenan las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Palmas, palmas! Ritmo, ritmo en la tarde-noche ¡Vamos, vamos! Y huevo, chiquita Huevo, huevo, huevo Y como lo bailan Las fanáticas de los campaguitos ¡Y y pa! Y como lo bailan Griselda y Julio ¡Eh! Y como tocan Chavi El toro enamorado de Castelli ¡Como suena el sapuque! Palmas, 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 palmas Y huevo, chiquita De un lado, pa'l otro De un lado, pa'l otro De un lado, pa'l otro ¡Eh! ¡Vino! Grabación en vivo Para todo Rosario Y toda la zona presente Un silica Quedar para el recuerdo Y como lo baila Y como dicen las palmitas ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Y no se escucha el sapuque! ¡Ay! ¡Ay, no va! Y como dice, como dice Las palmas arriba Las palmas arriba Saludando A todas nuestras familias De paraje y fran De paraje y fran Y como dice, Che Continúan las vistas Y como suena El enganchadito ¡Eh! Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Para el amigo Alfonso Y el baché Arriba esas palmitas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jueva! 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 Saludando a los amigos De Misiones ¿Están bien? ¿Y como dice, como dice? Y lo baila Y está y bate ¡Jueva! Y como lo baila El camarón De la poche Que se escuche La palma La palma La palma La palma La palma ¡Viva! Y como dice, como dice Baila, baila Mueva, chiquita Mueva, chiquita Mueva Y levantamos Ojos azules Medio morado De la trompada Que te dejé Para que se Pobre respetarme Y comprenderme Como debes Cuando era Novia Tú era dichosa Tan blentorosa Como una flor Y ahora Sos mala Como una yegua Ya no respeta A su domador Y la culpa La tiene mi ser Que me trida Todo la doy Ojalá Que se vaya A esa vieja Que el diablo La lleve Donde debes Ropa limpia Ya no hay en mi casa La comida A la hora No está Se la pasa Yo me ando En los ranchos Y no tengo Que trabajar Y las palmas Las palmas Las palmas Como bailamos Como bailamos Mueva 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 Arriba 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 Gracias a todas Las chicas Que no se lo aguante Esa caricia Que yo te daba Y ahora Tu viejo Te adeja Cuando te tenga A fuerza limpia De mi garrón Que te va a guardar Yo te pegaba Como me pegaba Solía pegarte Pa' hacerte bien Que a lo prebueno Hay que respetarlo Y comprenderlo Como debes Y la culpa La tiene mi ser Que metida En todo lado Ojalá que se vaya Y se abierta Que el diablo La lleve Donde debe estar Ropa limpia Ya no vaya A mi casa La comida A la hora No está Se la pasa Yo me ando En los ranchos Y yo tengo Que trabajar ¡Safujay! Palmas 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 Y como dice Como dice Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva Y continuamos Bailando 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 Grabación En vivo Para todos los amigos Continúa la fiesta Continúa la divanación Leo Le desma Y simplemente Los cambas Cambas Ahí Arriba Y las palmas 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 Y no se escuchan Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Haciendo el pasito Haciendo el pasito Haciendo el pasito ¡Eh! Alucinante De las chicas De las chicas Y los amigos Y como dice Como dice Que no viene Esas palmas Arriba Arriba Palmas Y que se escuchen Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Como dice Como dice Che Ahí va queriendo Y saludamos A la familia Perichón Che De Pará Gifrán A la familia González A todos mis tíos Y como dice Los amigos De Felipe Yofre También Vamos 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 Y las palmas Y las palmas Como suena Como suena Y no más Y lo bailamos 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 ¡Eh! Continuamos Vamos Vamos Chicas Chicas A los amigos De San Luis Del Palmar Un abrazo enorme Como dice Como dice Y como suena El zapu ¡Eh! Para todos los enamorados Como dice Chafa Y como suena Y le cantamos El amor Como dice León Todas las tardes Cuando iba A visitarte A tomar Amante Me sabías Invitar Eran Que te entregaba Que te entregaba Cosas lindas Mucho amor Y me dejaste Abandonado Por ser pobre No te importaba Lastimar Mi corazón Palma 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 Arriba 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 De un lado Pal otro De un lado Pal otro De un lado Pal otro ¡Eh! Y haciendo el pasito Haciendo el pasito ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¿Y dónde está El sapucay De las mujeres El sapucay De los amigos Arriba ¡Sí! Ya se escuchan Dos hileras Allá en Paraje Y Fran Leo Ledema Ya está tocando Con su estilo Sin igual Mientras La paisanada Escobillá En el medio Del Arenal Sabucay Y cómo suenan Esas palmas 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 Grabación En vivo Para todos Los amigos Zapatadores Y sigue Y sigue Y sigue Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! Y cómo dice Y seguimos Para el estilo De los campas Campas Y una más ¡Mueva chiquita! Y cómo lo baila Y cómo lo baila Para nuestro amigo José Luis Y bañe el coche Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Para la familia De los campas Y vamos 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 Arriba Y cómo dice ¡Mueva chiquita! Y como dice ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! Y se sigue Y sigue ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! Ahí va queriendo Para todos los campas Para todos los amigos Corrió noticias ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! Y algunos gauchos Por cerca rieron También dijeron Conmigo a la noche Pensando en el contramont Y que se escuche El sabuca ahí ¡Mueva! Arriba Las palmas Las palmas Las palmas ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! Un lujo Un lujo ¡Vamos! Y sigue Llegué la bailanta Llegué la bailanta Arriba 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 Y como lo bailamos Y suenan las palmitas ¡Suena! El reverbos Con ganas Con ganas Con ganas Ritmo de campain Y como suena Continúa la bailanta Continúa la fiesta Y como dice Palmas 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 Y como lo baila Bras puri Y toda su gente Che ¡Viva! Buenas pasiones En vivo para los amigos Gracias por esa buena onda Y como dice, como dice Y se fue, se fue, se fue El aplauso para todos ustedes Sinceramente muy emocionado Grabando en vivo El material de Lebre Despa y los Campegui Gracias por quedarse, gracias por esperarnos Simplemente no tenemos palabras Rapidito, para que la gente nos conozca Presentamos el grupo Vamos a empezar por el cachorro enamorado Rosario González, correntino, hincha de boca A ver el aplauso para Rosario Soltero para las chicas que lo quieran llevar Soltero y no come mucho En el bajo eléctrico directamente De la República de Corrientes Lucho Aranda Ya está casado, así que no se hagan ilusiones El aplauso para él En la otra guitarra de Juan José Castelli Más de Hinchaco Néstor Gómez Casado y el aplauso para él El toro enamorado de Castelli En el acordeón Uno de los mejores para mi gusto Y no porque seamos parientes Leo Ledesma Hijo de Correntinos Hinchas de boca, dirección musical Epa ¿Quién les habla? Manuel González De Paraja y Fran Después de tres años Reencontrándonos con estos grandes amigos Y espero que sea para siempre Simplemente Y el Zapuzcay de los Chababeseros Suena lindo mi acordeón ¡Tamoche! Y como lo baila Santiago del Estero Palmas, 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 palmas Y los amigos de Goya, corrientes Y los chaqueños Y los baila, y los baila, y los baila Peñarol Vamos chicas Haciendo el pasito, haciendo el pasito Haciendo el pasito Oigan Como dicen las paluitas Virgencita de Guayana Yo te canto agradecido Y por los pobres Te pido una eterna protección Si he llegado hasta tu altar Como todo peregrino A cumplir Como es debido Y unirme a tu procesión Para llenar de fe mi alma Salud Virgencita de Guayana Te llevaré por siempre En mi corazón Zapuzcay Vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Esas palmas A los amigos de Buenos Aires Los amigos de Pueblo Ester San Nicolás Y como lo baila Y como lo baila Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Mueva Como dice a ver Y suenan las palmas Suenan las palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 palmas Continuamos, continuamos Sigue la fiesta Sigue la fiesta Y como bailamos Y como bailamos Mueva, mueva, mueva Arriba, arriba, arriba Y como dice Continuamos, continuamos Gracias, gente de vida Por tanta alegría Que suene, que suene, que suene Palmas, 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 palmas Palmas, palmas Mueva, chiquita Mueva, chiquita Haciendo el pasito Haciendo el pasito Zapuzcay Arriba Y como lo baila Y como lo baila Y como dice Mueva Y seguimos Vamos, vamos Grabaciones vivo Para todos los amigos Suena lindo, ché Y bailamos Y bailamos Y bailamos Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Y que se escuchen Y que se escuchen las palmitas Arriba A ver Palmas, 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 palmas Y lo baila, y lo baila, y lo baila Continúan las grabaciones Arriba, arriba Arriba Y como dice, como dice Che Continuamos Música sin cortes Y como lo baila Y como dice, hay que prenderse, hay que prenderse Y seguimos Bailando, bailando Y como hacemos las palmas Para los amigos de Macha Gay Suena lindo Zabu, Zabu, Kai, Zabu, Kai Y lo baila, y lo baila, y lo baila Vamos, vamos Amigos de Santa Fe también Y seguimos con toda la música En esta grabación en vivo Y en los controles Rodolfo Chapa Y como suena Arriba, 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 arriba Y bailamos, bailamos, bailamos Para todas las marías Y a todas las mojillas que están presentes Vamos, vamos Y como lo baila, che Buena, buena A los amigos de Crucecita, Santa Lucía y Cañera Y como dice ¡Viva! ¡Viva! De los amigos de Santa Lucía y Cañera Desaúce, ¿cómo dice? Levanto en la distancia María María, mi flor querida Te acordás la despedida que nos partió el corazón Yo soñé con el regreso Pero me negó el camino Sufrí tanto que no olvido aquel día de tu adiós Mañana cuando regreso No me digas que ya es tarde Porque si vuelvo a alejarme Te juro María, mi flor Mil cosas podré olvidarme Pero jamás de tu amor ¡Sabugay! ¡Vamos, vamos! ¡Palmas, palmas, palmas! Y como dice, como dice ¡Alegría para los amigos! ¡Continuamos, continuamos! Y como lo baila, y como lo baila ¡Puevo, fuego, 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 fuego! Espectacular los bailarines ¡Bue, hue, 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 hue! Y como dice, León, como dice Para los amigos ¡Alegría y Chaché! Y como suena Con aprecio te dedico Para Bonchus, becatán Porque da gusto a tu bailar Y a toda tu barra del pago No sos fijas para el trago Te gusta volcarle al tinto Por eso y al bajo, amigo Se habrán parrao en la zona En la estancia de la querentona En la pista del cardenal En la esperanza y el palete Y por paisano calavera Nadie te pudo igualar ¡Sapucaí! ¡Que llego a las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Eso! ¡Eso lo bailan lindo de maché! Gracias a esta gente hermosa Que no hace el aguante delante del escenario La gente que está bailando Simplemente gracias Para los amigos que nos pedían Algo bien, bien nuestro Y para que se pongan a bailar Balseadito Esto y suena así Y como lo bailamos, vamos Palmas, 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 palmas ¡Vean! Y esto de un lado, pa'l otro Como lo bailamos, vamos Arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ay! 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 ¡Cómo dice! ¡Arriba! ¡Que lo baila Peñaroy! ¡Sapa! ¡Viva! ¡Continúa la fiesta! ¡Continúa la fiesta! ¡Vamos! ¡Así, así, así! ¡Viva! ¡Vamos,عم! ¡Y儿f! ¡Viva! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aff ten! ¡Continuamos! ¡Vean! ¡Va! ¡Y como dice! ¡Suena, ahí, suena! ¡Continuamos! ¡Palmas, palmas! Arriba esa mujer Como dice Ritmo, ritmo, ritmo Y como suena Ahí me va gustando Ritmo, ritmo A la tarde, noche Y baila Peñarol Y como dice Como dice Las palmas arriba Sapucaí Hola Y seguimos bailando Ritmo, ritmo Al amigo Ramoncito de Goya Y como dice Baila Oye Continúa la fiesta Continúa la fiesta Luego la demás Y los capas Para la agrupación San Antonio Y Colonia, Carolina Y como dice Suena nomás Ay, me va gustando Y como dice Ay, más querido Continúa, continúa Arriba Arriba Y como suena Como suena Arriba, arriba Y para la señora Betty También Que siempre vamos a su caucho Y como dice Arriba Final, final Pero muy bien Bailado Che Nos vamos Hasta aquí ha sido todo Mis amigos A ver ¿Dónde están las palmas? Palmas 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 Y es el Sapucaí Bien fuerte Y bailamos Y bailamos 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 Zapateadito 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 Baila Ritmo 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 Uepa Los capas Los capas Más bravo Que el viento Norte Che Y como dice Y suena el acordeón Y con Palmas 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 Mueva Chiquito Mueva 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 Y baila Y baila Chango Corrientes Chango Corrientes Y Santiago Del Esquero Vamos Vamos Y como dice Como dice Es amigo Deja hermosa Ay va queriendo Continúa Continúa Suena 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 Las palmitas Chamba 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 Y como lo baila Peñarol Grabación En vivo El Leo Le deja Y los Chamba 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 Más bravo Que un viento Norte Che Y como dice Salvamos El amigo Animador Del turno También Y que Flote El Zapucay Y seguimos Y seguimos Seguimos Mueva 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 Que sigan Palmas 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 Y que suenen Las palmas Las palmas Los amigos De Machagay Vamos Vamos Epa Los amigos De Villa Caminete Y como dice Continúa Continúa La fiesta Y seguimos 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 Con las palmas Y en alto Palmas 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 Y explota El Zapucay Continúa La fiesta Para todos Los amigos Zapateadores Con mucho Respeto Y como dice Como dice A los amigos De Chabat A vos Y si El Yaguaret Testiga Riviera Por demás Conocido Allá En Curuzú Cuateado En el campo Y la ciudad Se lo escuchaba tocar Y cuando andaba Medio picado También Solía cantar Que lindos Aquellos Tiempos Cuando tenía Un bateado Y con su machete Y colín Para llegar Más pronto Al bolicho Tortotodo El alambrado Zapucay Aguante la barra De Santiago Y seguimos 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 Arriba 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 Las palmitas Como dice Como dice Alucinante Alucinante Y como dice A ver Oiga Suena y dice Vamos Vamos Arriba Arriba Continuamos 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 Zambucay No va Y como dice Che Ojo Oja Campa Juan Para todos Amigos Suena Zapucay Y se me hace Que no le dejo A nadie Che Y como dice Como dice Oja La familia Barbona Para Gibran La familia Perichón De Bate Como Como todos Los seis de negro Allá Para Gibran A cumplir Nuestra promesa Seguro Vamos A estar Junto A Leo Le demos Y los Gamos Ahí Y bajo El agua Vamos A abrojar Que se Escuche Zambucay Final 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 ¡Vamos! Métale Nos vamos con alegría y las palmas, bien alto, y las palmas, bien alto, y las palmas, 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 y el Shabukai de las mujeres. Y lo baila, lo baila, lo baila. Y como dice, como dice. Seguimos, seguimos, seguimos. Y como dice, como dice. Y como suena, como suena. Y lo baila, lo baila. Y como dice, como dice. Y como suena el bajo, Lucho. Y los chavis en la guitarra. El reo en el acordeón. Continúa la fiesta. Y como lo baila, y como lo baila. Oiga. Continúa la fiesta, continúa la alegría. Y seguimos. Arriba ese Shabukai, vamos. Y como dice, como dice. Y como dice, como dice. Grabación en vivo. Y los campas ahí para todos ustedes. Y como dice, como dice. Continúa. 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 Y nos vamos. Y nos vamos de a poco. Y nos vamos, nos vamos. ¡Fue. Alucinante, alucinante. Y como dice, como dice. Y continuamos, vamos, que se termina. ¡Fue. Y así nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Con las balbidas bien altas. Palmas, 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 palmas. Y nos vamos, y como lo baila, y como lo baila. ¡Fue. Y sigue, y sigue, y sigue. Como lo bailamos, y como bailamos. Ritmo, ritmo. Continúa la fiesta, continúa la alegría. Ahí va creciendo. Ay, lo vuelo, Orlando Castillo, che. Y como dice, como dice. Epa, epa. Mueva, mueva y mueva. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Al amigo Cano Perichón, también. Y como dice, como dice. Nos vamos, y nos vamos. Gracias, que tenita, por esta hermosa grabación. Será hasta siempre, gracias, chapita. No lo afloje nunca, amigo. Al amigo Cristian. A todos los amigos presentes, así le decimos simplemente, gracias. Y hasta la próxima. Final, 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 final. Chau, hasta siempre. Aplauso. El cálido aplauso que se lleva Leandro Ledema, junto a los Canvaí, en esta grabación, en vivo, aquí en el club.